Bien, vamos a pedirle a Joel, a Donay, que pase, por supuesto con su papá, ¿no? No, Gloria a Dios, a Donay Rodríguez, hijo de Joel Rodríguez y Karen Galindo, Gloria a Dios, que pase toda la familia acá, los tíos, ¿dónde está David? ¿dónde está Héctor? Señor, hay más tíos por ahí, hay primos, Gloria al Señor, me gusta que toda la familia esté involucrada en esto, porque de una forma u otra, ahí tenemos a José Luis, que está como el sol de primavera, me dijo él, que a veces aparece y otras veces no, yo lo digo lo que él me dijo, no, es que trae un sol aquí muy hermoso, Gloria al Señor, Pero lo queremos ya, ¿verdad? Fijo acá, ¿cuántos lo quieren acá? Gloria a Dios, y estamos orando por él Aleluya, la familia es muy importante porque la familia instruye, tiene que ver de una forma u otra, ¿verdad? En una ocasión están los padres, pero está el tío, está, y el consejo es práctico Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con relación a esto, mientras que pasan al piano, me cogen el violín también, porque ella es una de las líderes de mujeres de poder, Gloria al Señor, que está peleando la batalla aquí, la hermana Karen, la vemos activa, le damos gracias a Dios por esta bendición, Gloria al Señor Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? La gente hoy en día quiere saber quién es el mayor Pero Jesús lo que hizo fue que llamó a un niño, y lo puso en medio de ellos Y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños Wow, ¿qué sucederá? No entraréis En el reino de los cielos Así que cualquiera que se humille, ahí estamos entendiendo a qué se estaba refiriendo No era volver de nuevo a nacer, no era hacerse pequeñito de nuevo Sino en su conciencia Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos Y cualquiera que reciba y cumbre a un niño como este, a mí me recibe Gloria a Dios, ese será el mayor Ese será el mayor en el reino de los cielos Para que Dios te ponga en alto, primero tenemos que humillarnos Tenemos que entender que es necesario, el niño no tiene mala conciencia El niño no tiene maldad ninguna, el niño no tiene pecado Estamos claros hasta allí Por eso es que hay religiones por ahí que bautizan a los niños Pero el bautismo es símbolo de muerte al pecado y resurrección a vida nueva Al niño no hace falta bautizarlo Porque el niño no tiene pecado Nosotros lo presentamos al Señor Como es bíblico Como se hizo incluso con el mismo Jesús Que fue presentado Amén Le damos gracias a Dios porque hoy tenemos A esta preciosa criatura Que hoy Si mal no recuerdo me dijo la mamá que está cumpliendo cinco meses ¿Verdad? Así que es un día bien marcado Gloria al Señor por esto Yoel Adonai La Biblia nos enseña Instruye al niño en su camino En Proverbios 26, 22, 6 Dice Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará Y quiero decirle brevemente ¿Cuántos hay hoy que se han desviado? ¿Cuántos hay hoy que están detrás de una reja? ¿Cuántos padres están hoy llorando y miento? ¿Otros no existen? La juventud está dislocada ¿Usted lo conoce? Otros andan a exceso de velocidad por las calles Otros no llegan A los días que pudieran estar establecidos para su vida Pero que lindo cuando lo instruimos en el temor y el respeto De lo que enseña la palabra de Dios Hay una posibilidad bien amplia De que el niño siga adelante Y se haga un gran hombre o gran mujer de la sociedad En este caso Este varoncito es un gran hombre En otras ocasiones Jesús dijo Dejad los niños Venid a mí Y no se los impidáis No se los impidáis porque de los pales Es, diga conmigo El reino de los cielos Y yo quiero que ustedes se pongan en pie brevemente Y vamos a extender nuestras manos hacia acá Y vamos a orar en el nombre de Jesucristo Padre, gracias por esta bendición que tú nos concedes en esta hora Señor De tener a Joel Adonai Rodríguez En este lugar En tu presencia Lo presentamos a ti en el nombre de Jesucristo Nombre que es sobre todo nombre Sabiendo Señor Que tú eres grande Que tú eres poderoso Que tú lo cuidarás Que tú lo sustentarás Que tú lo levantarás En cualquier momento En cualquier circunstancia Señor de su vida Que tú pelearás por él Líbralo de todo mal Señor en todos los procesos Que él tenga que atravesar Líbralo Señor En este estado Siendo un bebé Líbralo en la niñez Líbralo cuando esté en la escuela Líbralo cuando siga estudiando Como adolescente Como adulto Cuando esté trabajando Cuando esté en las calles Que él pueda dar un testimonio Y que tú le uses con poder extraordinario En el nombre de Jesucristo Amén Es esta canción que vamos a cantar Que ellos son joyas ¿Cuántos tienen bebé aquí? ¿O tienen hijos? ¿O lo tuvieron chiquititos? ¿Verdad? ¿O nietos? ¿Cuántos piensan que lo van a tener? Les quiero dar las manos, eh Amén Gloria al Señor Son joyas Son joyas Esto es una bendición grande Yo cuando veo a los pequeños míos Digo, ¿qué joyas son? ¿Verdad? Qué lindo Aunque hagan travesuras Usted dice, son joyas Qué lindos son Qué hermosos son Amén Aunque le hagan una maldad a alguien Usted dice, bueno Tenemos que doctrinarlo y demás Pero son joyas Quizás al que le hicieron la maldad No piensan lo mismo Pero Usted sigue pensando que son joyas Gloria al Señor Cierra sus ojos Padre Yo lo bendigo Y lo presento a ti ahora En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Señor Y declaro sobre él Toda bendición Y declaro que no solamente su mamá Sino también su papá Pronto estará en este lugar Para instruirlo Señor No solamente con palabra Sino con el ejemplo Señor A toda cabalidad Que necesitan ellos Para seguir adelante En el nombre de Jesús Bendice esta familia amada Señor Bendice Señor a Joel Rodríguez Bendice a Karen Señor Bendice a sus tíos Tías Primos Todos los que tengan que ver Con su crianza Aún los abuelos Que no están En el nombre de Jesús Lo bendecimos Es tuyo Señor Para tu gloria y tu obra Amén Los niños son De Cristo Tú Tú Vienes Sus Amén Amén Somos Just Muy Precios La cota sigue cantando Vamos a hacer la entrega De este certificado Presentación al Señor Amén Siguiendo el ejercicio Vamos a enseñar A Jesucristo Como en las porciones bíblicas Que ya leímos Y con este acto Los padres se comprometen A cuidar a este niño Y a guiarlo espiritualmente Hasta que él Por sí mismo Pueda Adquirir el conocimiento pleno Y poderse guiar también Con el respeto Y la palabra de Dios En su corazón ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Los niños son de Cristo Por ellos Por ellos Él vendrá Y con él ¡Gloria a Dios! 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 Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Dios le bendiga! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Mañana el cumpleaños de Carlitos. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Pero vamos a cantar el domingo. Va a estar aquí el domingo Carlitos. Sí, 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 sí. Todos estos anuncios había que hacerlos, había que danzar, ustedes tienen la culpa porque muchos no los danzaron. Había que hacer todas estas cosas, así que ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios en esta noche? ¡Gloria al Señor! Tenemos un joven, usted va a decir un joven, no ha sido un joven, aunque está por encima de las rayitas. Nada más que pegadito a las rayitas, pero para mí es un joven porque tiene fuerza, tiene valor y es un joven. ¿Amén? Y es nuestro hermano Ariel. Señor. ¡Gloria al Señor! 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 Gloria a Dios en esta noche